Quizás salieron, no contestan ¡Ah! ¡Gumus! ¿Cómo estás? Bien, gracias, Bajar. ¿Y tú? Gumus, estoy en la estación de policía ¿Los viste bajar? ¿Ellos están bien? Sí, no te preocupes Ellos están bien Bueno, entonces iremos para allá de inmediato Por eso te llamé, Gumus No vengas, no vas a poder entrar ¿Qué quieres decir con que no podemos? El director es muy estricto y no lo permitirá No los dejan ver a nadie No tiene sentido porque aunque insistas No te dejarán entrar, querida No voy a quedarme aquí sentada sin hacer nada, Bajar ¡Ay, Gumus! ¿Por qué no me escuchas? Bajar no lo entiendes, voy a ir igual Salgo ahora, nos vemos Está bien, Gumus, adiós ¿Por qué no los llamas otra vez? Está bien Acabo de hablar con Bajar Está en la estación, voy para allá ahora mismo Vamos, vamos ¿Me pueden esperar, no? Voy por mi abrigo Nadie va a dar ninguna explicación Señor, por favor Necesitamos una explicación La gente necesita saber ¿Nadie va a dar ninguna declaración? Vamos, ¿qué quieren de ellos? Ellos nunca harían daño Son gente muy buena, muy buena, ¿de acuerdo? Entendemos eso, pero están detenidos por favor Déjennos pasar Déjennos pasar Déjennos pasar Ahí vienen Permiso Señora Salerita, por favor Señora Salerita, por favor Díganos, por favor La gente necesita informarse Por favor Por favor Déjennos una declaración Señora Gumus Déjennos pasar Mi marido no tiene nada que ver con drogas Pero encontraron los camiones con drogas Sin duda recibieron una información falsa Nuestra empresa no tiene nada que ver con las drogas ni con la mafia Que les quede claro Mamá, quiero ir contigo Cariño, no puedes venir Por favor No, cariño, debes ir a la escuela, ¿de acuerdo? Ya vuelvo Entonces llévale a mi muñeca Debe tener miedo estando sola Mi querida bruja Está bien, bye bye La verdad siempre sale a la luz Gracias, señores Señora, ¿cuál es el tiempo entre mármoles a dos y una empresa en Holanda? Señora, ¿hasta cuándo cucan la información? No pueden irse sin decirnos nada, por favor Todos ustedes saben que son culpables Oigan, oigan, espere Por favor No se vayan Aquí, esperen Danos información Se fueron, no hay caso Ay, bueno, se lo conté porque Mehmet me dijo que lo hicieran Ni Lufer Ni Lufer ¿Qué estás haciendo aquí? Mi jefe está a cargo del caso de tu familia Oh, qué buena noticia En realidad no es tan bueno como piensas Es un tipo complicado Es muy exigente Ay, lo que nos faltaba Pero no te preocupes Haré lo mejor que pueda Ahora estoy recopilando información Está bien, querida Debemos irnos ahora Llámanos y descubres algo, por favor Lo haré Nos vemos Adiós Vas a besar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cálmense Calma Tranquilas, tranquilas Ellos están abajo Ay, bajar ¿Cómo pudo pasar algo así, querida? ¿Usted cree que podamos verlos? No se preocupe, señora Seref Hablaré con ellos y veré qué podemos hacer Eh, señor Engin Es muy amable de su parte Pero Gokhan y yo nos encargaremos de todo Haremos lo que sea necesario A fin de cuentas, nosotros somos familia Entonces los dejaré solos Gumus, por favor, manténme informado ¿Te parece? Está bien, gracias Siento lo que pasó Que tengan un buen día Que tengan un buen día ¿Dónde estarán Bajar y Gokhan? Parece que Gokhan está hablando con un amigo que trabaja aquí ¿Cómo te sientes, querida? Estoy bien, madre Solo... Solo estoy triste, no te preocupes Eh, Gokhan ya viene ¿Y si no nos dejan verlos? Encontraremos la manera, tía No te preocupes ¿Sabes cuándo los liberarán? Mañana al mediodía Estarán sin sus maridos esta noche, señoritas Ah, Gokhan, ¿qué pasó? Lamentablemente solo van a dejar pasar a una persona No Mamá, tú deberías ir Sí, madre Vaya usted Pasa tú, querida Apuesto que él te necesita más Por favor, dale esto al abuelo Son sus medicinas Por supuesto, madre Yo me encargo de esto No dejan pasar medicamentos Gumus ¿Ah? ¿Le darías esto a Onur? Claro Gumus Sé fuerte No dejes que te vean llorar ¿Hecho? Hecho, tía Nos vemos Querida, volvamos juntas a casa ¿Está bien? No puedo, tía Tengo cosas que hacer en la empresa Ay, ¿qué significa eso? Entonces anda cuando termines Por favor, tía Entiéndeme ¿Gumus? Qué bueno verte Hola, Gumus Querida, querida Gracias, abuelo ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Estamos bien Sin trabajo Sin reuniones No es así Un alivio Sin mujeres Me siento de vacaciones En realidad Estábamos todos arriba Pero solamente dejaron pasar a una Y aquí estoy Estamos mejor que nunca, querida Perfecto Queremos jugar a G3 Gumus ¿Darnel lo sabe? Bueno, no queríamos decirle Pero se enteró de todas formas Ella está bien No te preocupes Te mando a Stephanie Para que no tengas miedo Gracias ¿Cómo está mi mamá? Bien Estamos todas bien Estamos esperando a nuestros hombres Mira Veo difícil que esto se solucione hoy Así que creo que dormiremos aquí esta noche Ahora debo irme Tengo solo dos minutos ¿De acuerdo? Te amo mucho Te amo más que nada en el mundo Música Música Gracias. Gracias.